Sara, mientras vuelo entre nubes, a miles de pies de altura, me nace describirte tal como te he soñado. Tenerte tan cerca hoy, poder verme en tus ojos, hicieron brotar palabras que intento sean un poema. Recuerdo el primer encuentro, con él van mis sentimientos en palabras, para descifrar uno a uno tus encantos, de efectos electromagnéticos magníficos. Tienes hechizos como poderes, que de la nada, mi sexo has despertado. No sólo amarte, mujer divina, en este espectacular encuentro, tu maravillosa figura celeste, mi endócrino ha desordenado. Fue tan maravillosamente inesperado, verte y sin equívoco lanzarme a tus brazos y labios, que codiciosos me esperaban. Ósculo divino, de eternidad sin igual, fusionados nuestros labios en uno, evocando una eternidad carnal, que aún permanecen en mi mente. Impresionante, mi sexo despertaste, como el de un adolescente en Brahma. Mis hormonas, al unísono, derramaron e en torrente su presencia alborotaste. De ahí el erotismo surgió, como de común acuerdo, y se fundieron. Te arrojé al lecho que tibio nos esperaba, buscando la reciprocidad de mis ansias y deseos. Te arranqué con voracidad tus excepcionales ropajes. Me detuve a disfrutar y degustar tus increíbles e inmóviles pechos, al parecer de adolescente, por su textura tersa y caliente. Seguí despojando con suavidad tus increíbles atuendos, acariciando con dulzura toda, completa, tu escultural figura. Continuaron mis águiles táctiles ansiosos hasta llegar a lo más íntimo. Jugué con la dulzura de un bebé, así como al tetear lo hacen, con mis besos para ti inventados. Al inescrutable e inaccesible laberinto, y llegar a tu erecto y firme botón, mis labios dispararon el éxtasis. Brutal como suave fue la entrada al cálido y húmedo recinto y mi alfanje deseoso del tesauro que dinteles de gloria a la paz sonaron. Voces inventadas al momento, eruditos como empíricos lo fuimos, hasta sentir tus divinas y cáridas entrañas a la par de gesticulaciones de gloria. Risas y gemidos de placer y dolor se confundían en tus ojos. Tantas repetidas veces fueron hasta que la luz del día nos sorprendió. Y así pasaron las horas, los días y los meses. En mi psique han ido la necesidad de continuar tantas y tantas veces que las extraño todavía. LA LEGENDAS CRE interfere con Gracias.